Música 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 Para nuestros amigos de Buenos Aires Música Música Para nuestros enemigos de París Música Música Para las contradicciones de la justicia Música Nos fue París Fue Buenos Aires Música 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 El hombre que murió a la mañana siguiente, para verla bailar. La cercana murida, que está volando un tajo de vida, sueña que fue sola, va a ser la vida sola, y vamos a dar la soledad. Hoy del tango, los perros secuménicos, los perros que presencian el trino infacional, de cual tontoso loco, que ladran a la luna, cuando en la seda llame, la amada del portal. Una daga de miedo, se esclavó en su garganta. Una daga de celos, la condena a morir. Un hombre enamorado de otro hombre, una daga de miedo, se esclavó en su garganta. La amada, 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 la amada. Que no llega a las doce, así, ¿dónde lo esperas? Que te bate la junta, cuando la junta duele, que no comparte nunca contigo. Y también voy el tango, pero veo que te robas, el tango en sus hijos, un poco de tango. Falsa mía, soy del tango, la noche, encerrada entre rejas, el faro de la esquina, ya no quieren alumbrar. ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!